Otra emisión de QM Autos. En esta oportunidad, Auri presenta su camioneta Q7 y A4. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Sorayi de QM Autos. En esta oportunidad, vinimos hasta el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires para dos presentaciones importantísimas de lo que es Audi en nuestro mercado. El Q7 que aquí tenemos, la SUV grande de la marca de los cuatro anillos y el más vendido de todo el mundo, el Audi A4, la novena generación de este sedan mediano. Vamos a empezar por el Q7 que es un utilitario deportivo, la SUV, que tiene tracción total. ¿Qué me podés contar sobre la estética? ¿Qué novedades tiene? Bueno, cuando veamos este auto en las calles, vamos a reconocer que sigue siendo un Audi, vamos a seguir reconociendo que es un Q7 porque es el Audi de mayor porte, pero lo vamos a encontrar con diferencias notorias en su estética. Ya empezando por el frontal, la nueva parrilla que Audi inaugura, mucho más poderosa, mucho más transversal, mucho más marcada. Habla de alguna manera de un diseño más robusto y de alguna manera estas líneas que se ven en el exterior también se ven replicadas en el interior con un diseño de todo su cockpit mucho más horizontal, lo cual le da una mayor amplitud a todo lo que es el habitáculo para el conductor y tanto para los pasajeros. Tiene detalles como hacer las luces de Matrix, LED, que son realmente una cosa espectacular desde el punto de vista tecnológico. Se lograron índices de consumo mucho menores con prestaciones de aceleración que realmente años atrás hubieran sido reservadas a nuestros productos S y hoy los tenemos en nuestros Cubs, con lo cual también en términos de seguridad activa y sobre todo pasiva, estos vehículos incorporan una enorme cantidad de desarrollos, con lo cual podemos decir con total seguridad que tenemos un producto que está realmente a la vanguardia de la tecnología. Bueno, para finalizar un poquito con el Q7, decime los precios. El Q7 es un producto del orden de los 140.000 dólares en su versión nastera y 144.000 dólares en la versión diésel. Bueno, vamos a pasar por el A4, que es el auto estrella de Audi, es el más vendido en la historia de Audi en todo el mundo. Correcto, esta es la novena generación, también es un auto totalmente nuevo en todo su diseño estructural. También podemos hablar de un motor nuevo prácticamente, porque tiene una enorme cantidad de mejoras, lo cual hace que su consumo también se restrinja muchísimo, las emisiones contaminantes también y las performance son realmente envidiables. Con lo cual, en sus dos versiones, tanto de 190 caballos con tracción delantera y las dos versiones de cajas, en este caso ofrecemos cajas manuales y cajas automáticas. Y en el caso del alto de gama, ofrecemos un 2 litros, pero de 252 caballos, ya en este caso con tracción integral 4 y caja automática Stronic de 7 velocidades. También en este auto vamos a ver un auto que a la distancia mantiene su layout de A4 inconfundible, pero que cuando vamos al detalle vamos a encontrar que el auto es totalmente nuevo en todas sus líneas, tanto exteriores como interiores. Tal vez a la percepción, el interior es lo que de alguna manera más se diferencia de lo que eran los interiores anteriores, pero también cuando vamos al detalle exterior, el auto está renovado no solamente en todo el frontal, sino también en la parte trasera, los laterales. El auto es realmente todo nuevo. Por ejemplo, incorpora en su versión de 252 caballos de serie lo que nosotros llamamos el Audi Virtual Cockpit, que es un tablero totalmente digital, que trabaja en combinación con el navegador y tenemos posibilidades de configurar a nuestro gusto con ya sea los instrumentos tradicionales en sus gráficas o el mapeo de la ruta que estamos siguiendo o otras funciones que digitalmente se pueden controlar dentro del auto. El nuevo Audi A4 arranca en los 51.000 dólares en su versión de 190 caballos y caja manual y llega a los 77.800 dólares en su versión más alta, que es este de 252 caballos con tracción integral 4. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte, Conrado. Muchas gracias por acompañarnos. Que puedan disfrutar de este evento del nuevo A4 y el nuevo Q7.